hey qué tal les hablo directamente desde world news daniel bisocno está fuera de ventaneando una revista reveló que bisocno podría haber sido cesado sin goce de sueldo hasta enero a punto que el conductor amagó con revelar secretos en caso de ser despedido daniel bisocno se encuentra desaparecido de la tv y ciencia cierta no se sabe cuál será su futuro luego de la polémica que protagonizó con el periodista javier seriani de chisme no like desde aquel altercado en el cual bisocno calificó a javier de asqueroso y bruja el conductor no ha vuelto a aparecer en las transmisiones de ventaneando pero sí en el promocional del próximo año pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo es el asqueroso más grande pero además con esa jeta de bruja mal declaró bisocno en la semana pasada respecto a javier seriani y es que tv notas publicó este martes que una fuente a llegada a la empresa le reveló que bisocno fue cesado sus actividades sin goce de sueldo hasta el próximo enero cuando se decida su situación dentro de tv azteca déjanos saber en los comentarios qué piensas de este altercado entre bisocno y javier será que despidieron a bisocno de ventaneando si quieren saber más sobre noticias no olviden suscribirse y darle like así juntos creceremos y recuerden esto fue war news